Si los suspiros volaran Como vuela el pensamiento No serían tantas mis penas Oye lo vi tan grande mis tormentos Si los suspiros volaran Como vuela el pensamiento No serían tantas mis penas Oye lo vi tan grande mis tormentos Yo no canto porque sé Ni porque mi voz es buena Canto para que no caigan Hay tu hogarito tus males sobre mis penas Que yo no canto porque sé Ni porque mi voz es buena Canto para que no caigan Hay caujarito tus males sobre mis penas Si triste canta la pava Y triste triste canta el pauje Más triste me pongo yo Hay caujarito cuando me acuerdo de ti Cuando estoy a sola es mi oro Y en conversación me río Canto para que no caigan Hay caujarito tus males sobre los míos Que cuando estoy a sola es mi oro Que cuando estoy a sola es mi oro Y en conversación me río Canto para que no caigan Hay caujarito tus males sobre los míos Oye cosa buena Cuando estoy a sola es mi oro Alalalalalala Me río Ay me río, me río, me río Solo, solo, solo me río Dios mío Cuando estoy a sola es mi oro Y en conversación me río Ay cosa buena me río Me voy pa'l río Contigo cosa rica Me río, me río Recuerda mujer querida A la 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 la